Hola que tal mis amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Este es el informativo más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido en titulares. Gran hermetismo ronda en torno a osamentas humanas hallada mientras se cavaba un hoyo en la comunidad de Palma Rada, Distrito Municipal de José Contreras Villatrina. Tres viviendas destruidas por un voraz incendio en el sector Las Carmelitas de La Vega, mientras que otras resultan afectadas. Productores de arroz de poblaciones de la línea noroeste piden al presidente Luis Sabinader protegerlos ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Mujer le corta una oreja a otra en San Francisco de Macorís. La agredida pide que se haga justicia. Estos son los titulares de la presente emisión. Sigan con Resumen Cibao. Nuestros embutidos saben a tradición. Sigan con Resumen Cibao. Meet sabe a nosotros. Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez. Aquí están las noticias con sus detalles. Gran hermetismo ronda en torno al hallazgo de osamentas. Se cree que se trata de los restos mortales del hacendado Monzo Sánchez. La osamenta humana fue encontrada mientras que obreros de nacionalidad haitiana acababan un hoyo para una construcción en la Comunidad Palma Errada, Distrito Municipal José Contreras Villatrina. Las autoridades trasladaron la osamenta al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Santiago para determinar el ADN y luego proceder con la identidad de la persona. Se ha revelado que la osamenta pertenece al hacendado Monzo Sánchez, quien desapareció de su residencia en Villatrina en octubre del año 2014. Y hasta la fecha no se sabe su rastro. Por la desaparición del comerciante, hay cuatro personas condenadas a 30 años de prisión. Siguiendo con más informaciones, en La Vega, tres viviendas resultaron destruidas por un voraz incendio, mientras que otras resultaron afectadas. Este hecho ocurrió en el sector Las Carmelitas de esa ciudad olímpica de La Vega. Unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de La Vega trataban de sofocar el voraz incendio que afectó a varias familias residentes en ese sector popular. La información desde La Vega fue servida por el corresponsal Miguel Valdés. Por otra parte, productores de arroz de la línea noroeste están pidiendo al presidente de la República, Luis Abinader, que le conceda facilidades para que no sean afectados tras la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Nuestro corresponsal César Montesinos, con la información. Muchas gracias, así es como ustedes acaban de adelantar. Cientos de productores de arroz de la línea noroeste, así como de otras provincias del país que producen el cereal, reclamaron el amparo del gobierno dominicano ante la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, conocido como BR Carta, lo que podría afectar los cultivos de este cereal, ya que no podrían competir. Señor presidente, en sus manos está el medio de vida de más de 500 mil personas que labramos la tierra que ponemos a producir en estas 14 provincias. Señor presidente, con el moro no se juega. No hay tratado comercial y hay acuerdo que se lleve y destruya la producción y el sustento que por décadas tienen hombres y mujeres de trabajo haciéndolo en el campo, como se hizo el arroz, en la República Dominicana. Sin el cultivo de arroz, van a la quiebra prácticamente todas las empresas grandes y los pequeños negocios de nuestra zona. Los productores de arroz pertenecientes a FENARROZ, así como otras asociaciones, esperan que el gobierno de Luis Abinader tenga un plan especial para ayudarles porque si no, irían todos a la quiebra. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Vuelvo con ustedes a los estudios. Ahora desde la línea noroeste pasamos a la ciudad de Nueva York. Allí se encuentra nuestro corresponsal en la zona Tony Balbuena. Adelante. Hola, buenas tardes amigos televidentes de Resumen Cibao. Aquí está nuestro reporte desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. El vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, Dr. Eddie Olivares, encabezó la juramentación de la nueva directiva de la seccional del Partido Revolucionario Moderno en el estado de New Jersey, a Casa Llena. Centenares de dirigentes y miembros acudieron a dicha juramentación donde fue reelecto el presidente Lucilo Santos y fue posesionada como nueva secretaria general la señora Janet Garavito González. A la actividad se dieron cita el consul general del estado de New Jersey, Ingeniero Ángel Pichardo, el hermano del consul general en la ciudad de Nueva York, Antonio Jaquez, vicecónsules, diputados de Ultramar, entre otras autoridades del partido oficialista en los Estados Unidos de Norteamérica. En otra información de actualidad, fueron velados el pasado fin de semana los restos mortales de la joven señora Denny Ferreira de Fernández en la funeraria Álvarez de la ciudad de Patterson en el estado de New Jersey. La señora murió de cáncer y fueron a su velatorio centenares de bonaeros y de dominicanos en la funeraria Álvarez de la Park Avenue 267 de la ciudad de Patterson. Con llantos, dolor y tristeza se despidieron los restos de Denny quien era muy querida por la comunidad bonaense. En cámara, Lilian Tiburcio en la edición Carlos González Arias Yo soy Tony Balbuena Resumen Cibao Estás viendo Canal América Televisión Dominicana para el Mundo Nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a salir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Sibao Meet sabe a nosotros Saludos Bienvenido a la sesión Actualidad Entre Líneas en el programa Resumen Cibao Hoy contamos con la participación del colega Dani Rojas quien estará con nosotros todos los viernes comentando la actualidad los acontecimientos hecho más importantes a nivel internacional nacional y en la 14 provincia de la región del Cibao Bienvenido Dani Rojas Muchísimas gracias Cristian Buenos días a todos los amigos gracias a la oportunidad que nos ofrece entonces el colega Rafael Martínez y tú en esta sección para participar con ustedes Es un inmenso placer trabajar en este equipo tan profesional y de grandes amigos Para mí es un placer enorme Claro, claro para mí también un placer totalmente agradable compartir con usted y vamos de inmediato a comentar un hecho muy importante que estaba esperando la sociedad mocana también todo el territorio nacional y a nivel internacional en el 2014 se dio un caso en el municipio en el distrito municipal de Villatrina donde fue desaparecido Monzo Sánchez un destacado comerciante de la provincia de España de manera específica de este distrito municipal y creó y creó mucha connotación este acontecimiento porque la desaparición física creó un proceso de investigación y se involucró a la familia se involucraron también personalidades y personas que entre comillas fueron los que participaron en el hecho los que secuestraron y asesinaron y desaparecieron a Monzo Sánchez un acontecimiento que provocó la investigación profunda del departamento de investigación y generó mucho conflicto de esa desaparición casualmente apareció a mitad de esta semana los esqueletos los 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 aumentos de Monzo Sánchez en un territorio en la comunidad conocida como Palmerrada supuestamente en unos terrenos que estaban en conflicto con la familia Sánchez que también está en un proceso de investigación y que necesita reiniciar recomenzar el proceso de investigación para verificar si de hecho los que están presos participaron en la desaparición de Monzo Sánchez es lo que te iba a decir y eso tomó una connotación todavía más interesante porque está involucrado un hijo del desaparecido comerciante entonces desde el 2014 esos años de tu sabes de angustia de la familia y de las personas de Villatrina que mucho idolatraban a Monzo Sánchez parece que no era una mala persona en esa comunidad entonces aparece en esta osamenta que no estamos no sé no estoy seguro todavía si es la de ese señor está en investigación todavía pero todas las voces agoreras todos dicen que esa osamenta pueden pertenecer a Monzo Sánchez ese crimen tiene que esclarecerse desde esos años involucrado un hijo son cuatro los que están presos los que supuestamente cometieron que no se han declarado culpables exactamente ni se ha producido un proceso de investigación judicial que terminen si ellos tienen la culpabilidad concreta de ese hecho correcto correcto pero da pena que un hijo esté involucrado desde el principio se dijo que un hijo de él estaba involucrado en el hecho si si en otro acontecimiento que estaba esperando la sociedad dominicana el consejo nacional de salud aprobó en el día de ayer los beneficios que van a obtener los médicos por la atención a las personas aseguradas ya va a existir más cobertura una lucha que duró mucho tiempo muchas marchas del colegio médico dominicano sectores importantes de la república dominicana estaban aupando persiguiendo buscando la forma de que los beneficiarios los asegurados de diferentes áreas de la república dominicana dieran la oportunidad de más cobertura la utilización la utilización de las consultas más abiertas mayor beneficio más cobertura en los medicamentos una lucha muy tenaz de los médicos y sectores importantes involucrados al sector salud de la república dominicana un resultado muy importante que se dio a conocer en el día de ayer en beneficio de los asegurados de la república dominicana bueno no hay nada más tengo que decir que eso es muy interesante y de mucho beneficio para los pacientes o los que necesiten esos servicios de salud en otro lado cristian se dice que a nivel político que aquí en la república dominicana solo hay dos partidos solo hay un partido y una oposición explícame eso bueno se dice que la única oposición que existe en leónel fernández para el prm para el prm para el prm están descartando al pld no es que es que el procedimiento de las encuestas que un método científico da como resultado de que la fuerza del pueblo está compitiendo con el prm el partido oficialista y el pld un partido que salió fortalecido económicamente y que duró cuatro periodos con una interrupción gobernando la república dominicana terminó con un 37% de la preferencia electoral en el último en el último proceso electoral que se dio en el 2020 en la república dominicana pero la persecución la denuncia de corrupción contribuyó a que el pld comenzara a bajar los niveles de popularidad y la desbandada de dirigente hacia otra fuerza política está contribuyendo a la debilidad estructural del partido de liberación dominicana y por otro lado se dice que danilo también está destruyendo el pld porque ahí quedan poca gente tú ves que a diario abandonan las filas de ese partido alto dirigente menores entonces yo no sé con qué pretenden ellos ganar las elecciones y el pld eligió un candidato que no ha llamado atención no ha generado las condiciones de liderazgo a ver martínez es un dirigente de de muchos tiempos en la República Dominicana que fue presidente de la Cámara de Diputados actual alcalde del municipio de Santiago y que ha hecho un papel muy importante pero a nivel de figura a nivel de formación política parece que no ha arrancado a ver martínez y creo que no tiene las condiciones para lograr un buen puntaje en el próximo proceso electoral eso pensaba yo que abel martínez este iba a ser un tipo empático la cualidad más de un galán que de otra cosa y además recuérdate cristian que cambiar una ciudad y cambiar un país es muy distinto ese es el lema de ello abel cambió la ciudad de santiago pero eso es muy distinto cambiar una ciudad que cambiar un país hay un abismo grandioso entre una y otra cosa y creíamos que abel martínez iba a calar dentro de los mismos peledeístas el hombre está muerto bueno gracias a Dani Roja por tu participación hoy viernes estaremos todos viernes en la sesión a toda idea entre líneas en el programa resumen cibao gracias a Dani Roja por tu participación muchísimas gracias aquí estaremos todos los viernes y cuando sea necesario a través de resumen cibao que produce Rafael Martínez destacado periodista Rafael Martínez que produce el destacado periodista Rafael Martínez nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a familia cibao sabe a nosotros en la fundación Robinson Díaz seguimos a TOA con la juventud segundo congreso nacional retos y desafíos de la juventud con la participación especial de Farideh Raful Olfani Méndez Orlando Jorge Villegas José Horacio Rodríguez y Joel Tavares como invitado especial Rafael Félix ministro de la juventud anfiteatro del politécnico nuestra señora de las Mercedes 10 de marzo a partir de las 9 de la mañana 20 liceos más 20 becas más porque seguimos a TOA con la juventud en un nuevo intento por alcanzar el fin de la protesta que se desarrolla en Perú con un saldo de decenas de muertos la presidenta Dina Boluarte propuso la realización de una pausa en las manifestaciones y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún para poder fijar la agenda por cada región los peruanos reclaman desde hace varias semanas la renuncia inmediata de Boluarte el cierre del parlamento y adelantar la celebración de las elecciones programada para el año 2026 la señora de una vez tiene que entender debe renunciar si quiere tregua el Perú profundo de las comunidades campesinas los pueblos originarios afectados por la minería transnacional vamos a continuar hasta las últimas consecuencias con una asesina no puede haber tregua con un congreso dictador cuando reclamas tus derechos en Perú cuando reclamas la vida en el Perú o cuidas el medio ambiente eres terrorista el presidente de Venezuela canceló su participación en la cumbre latinoamericana y caribeña en Argentina pero envió un mensaje grabado donde renueva su crítica en contra del gobierno de Estados Unidos tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina del Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica no más intervencionismo no más golpismo basta ya de sanciones contra los países libres y soberanos del continente unamos una sola voz nosotros este por muchas razones este tenemos que seguir Andrés Manuel López Obrador presidente de México rechazó la creación de una moneda común para los países de América Latina tal y como propusieron su homólogo de Argentina a Brasil respectivamente Lady López resume internacional Una mujer le corta una oreja a otra este hecho ocurrió en la entrada de Jaya San Francisco de Macorís María Díaz Acevedo residente en la comunidad de Jaya San Francisco de Macorís explicó que le tocaron la puerta y le abrió y de inmediato le cortaron la oreja derecha con una navaja en la oreja derecha no sé si yo le digo que se le hablo mentira no sé cómo se llama ella no es mi hija ella es la hija de mi de mi amiga no sé cuántos años tiene no hemos llegado no hemos hablado tanto de mi me me miren ese hay ahí esa es la parte de la oreja tiene el arete en el aretico ahí está fuerte está fuerte yo pensaba que era que le habían dado una servillana de la oreja de la oreja de la oreja se enfureció de que porque yo dije que fui de mala manera porque aunque yo vaya a un baño un baño público claro tengo que un baño público sólo importa no podía hacerme eso a mí porque yo no la conozco ya no conoce no sabe dónde ella ni nada no la conozco no sé nunca voy a pasar palabra con ella usted dice porque yo no puedo quedar así yo soy bastante joven para quedarme así y los médicos no pudieron unir la oreja no se nos vamos a ir ahora vamos a ir al médico me mandaron me dieron un papel para mí el nombre de ariani hace ver cómo me queda para hallar un día así están las informaciones en el norte de la república dominicana los invitamos para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de la programación de este mismo canal será hasta la próxima emisión si dios lo permite y